Otro tema educativo, el proceso de inscripción de la Universidad Pedagógica de Nogales se inicia el 22 de abril, concluye el próximo 22 de junio para los jóvenes egresados de educación preparatoria o todos aquellos que quieran estudiar la carrera en licenciatura educativa. La directora del plantel nos comparte los pormenores de esta información. Los alumnos de nuevo ingreso para el próximo semestre, ahora la diferencia trae que no se van a registrar en línea, únicamente en la página aparecen los requisitos con los que deben de cumplir los chicos y chicas que quieran ingresar a UPN. ¿La convocatoria para quiénes está dirigida? Está dirigida para cualquier persona, egresados de bachillerato, maestros, profesionistas que quieran estudiar la licenciatura en intervención educativa. ¿No hay límite de edades? No, de ninguna manera. Aquí recibimos a quien quiera ser parte de la familia UPN que quiera estudiar, licenciar una intervención educativa. ¿Tienen que venir o llenar lo que vienen siendo los requisitos de internet? ¿Cómo se administran en ese sitio? Muy bien. En esta ocasión, como te digo, no va a haber registro en línea. Vienen los requisitos de documentación que los chicos deben de cumplir, certificado de preparatoria, fotografías, curva, acta de nacimiento, etc. Y tienen que traerlos para acá del 22 de abril al 22 de junio. ¿Hay un límite o hay un cupo para...? Sí, tenemos autorizados dos grupos de 35 alumnos. Entonces, esperamos poder cumplir con la cuota. Gracias a Dios, los dos años anteriores la hemos tenido y la hemos rebasado en un caso. Esperamos poder cumplir en esta ocasión también. ¿Cuándo iniciarían los cursos? Bueno, el curso de propedéutico para los chicos es del 23 al 25 de junio y las clases inician el 10 de agosto. Y las inscripciones son del 28 de julio al 7 de agosto. Gracias.